Espérate tú Pero, pero, ni pero, ni para Ni pecha ni polla, hombre Ni tengo tres hijos Ni bailo muñeiras ¡Aleluya! dijo un tremendista Bueno, bueno, dijo un relativista ¡Vaya mierda! dijo un negativo, un pesimista ¡Venga, hombre! dijo un pavo ¡Venga, bella! dijo un nota ¡Bueno, bueno! dijo también un muy positivo ¡Malo, malo! dijo un protestón ¡Bueno, venga, malo! dijo el hijo de varias personas ¡Tengo mucha pasta! dijo un italiano Cuando trabajas para la CIA tienes que ser duro como el petróleo Comer mierda con patatas Una vez un montañero dijo ¡Qué montaña más apetecible! Y le apeteció subirla Apeteció, le apeteció y subióla y subióla Llegó a los arribas Y desde allí divisó Algo que nunca había visto Una lejanía, una lontananza Una cosa muy lejana Que era aquello que está allí lejos El montañero dijo Caray, caray, mi primera incursión y descubro algo lejano Me lo vende, me lo triña, me lo meto, me lo tuve, me lo fuma ¿Qué te digo? Que yo encuentro con cinco Y yo me lo fumo, tío Me lo fumo, tío Y en el instituto le dije a la profe, le dije al profe, le dije al otro profe Le dije, ¿qué? A mí no me pongas un sobresaliente A mí no me pongas un sobresaliente A mí no me pongas un sobresaliente A mí no me pongas un señor cuando tenga Pa' aparecer que, pero luego resulta que no, ¿sabes? Las ventanas Estaban agradecidas De poder Hacer este servicio A esta mujer Que tan bien saltaba ventanas Lo hacía tan bien Que tan bien Cerzuela, hombre, Cerzuela, Mancloa, hombre Asturias, tierra querida, patria de mi padre, hombre Asturias, patria querida Cantable de cada lado Luego viene Euskadi, luego Franza Y ya por ahí hay de todo Más pa' delante, flipas Hablan raro, luego más raro Luego más bueno, menos mal Luego de todo, de todo Te encuentras a gente Luego hay partes donde no te encuentras a gente Y luego si saltas mucho Te cansas más Y los amigos por la tarde Suelen estar todo cerrado